Por favor no entres la mitad de mi alma a los tambores Si no veo nada que no hayan visto yo ¿Por qué crees nada que he suscrito hoy que sobre el solo mío? ¿Por qué crees nada que no hayas visto yo? Si no veo nada que no hayan visto yo No se quita 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 No se quita